Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a seguir resolviendo el examen de física de julio 2019 de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión resolveremos el problema 5 del modelo A relacionado con el efecto fotoeléctrico. En primer lugar, se nos dice que si iluminamos un cierto material con una luz de longitud de onda de 589 nanómetros, se liberan electrones con una energía cinética máxima de 0,577 electronvoltios. Es decir, que si tenemos un metal, como por ejemplo este, y sobre este metal dejamos que incida una radiación tal que su longitud de onda sea 589 nanómetros, que para pasarlo a metros hay que multiplicar por 10 elevado a menos 9, obteniendo como resultado 5,89 por 10 elevado a menos 7 metros, entonces los electrones arrancados del metal adquieren una energía cinética de hasta 0,577 electronvoltios. Y para pasar de electronvoltios a julios, que es la unidad habitual de energía, tenemos que utilizar la carga del electrón, que en el enunciado se nos da en valor absoluto como 1,60 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Ahora bien, en realidad tenemos que saber que la carga del electrón es negativa. Para pasar del electrón voltios a energía cinética, insisto, usamos esta constante sin tener en cuenta el signo, y si multiplicamos 0,577 por 1,60 por 10 elevado a menos 19, el resultado que obtenemos es 9,23 por 10 elevado a menos 20 julios. Y por otra parte, se nos dice que si iluminamos el metal con luz ultravioleta de longitud de onda de 179,76 nanómetros, es decir, prácticamente 180 nanómetros, entonces la energía cinética máxima de los electrones será de 5,38 electronvoltios. Es decir, que si la longitud de onda nueva es de 180 nanómetros, o 1,80 por 10 elevado a menos 7 metros, entonces la energía cinética nueva de los electrones es de 5,38 electronvoltios, o, equivalentemente, multiplicando por la carga del electrón sin tener en cuenta el signo, 8,61 por 10 elevado a menos 19 julios. Y ahora que ya hemos pasado todas las unidades al sistema internacional, lo que el problema nos pide en el apartado A es que calculemos la constante de Planck y el trabajo de extracción del metal. Para poder resolver este apartado A, tenemos que tener en cuenta que la energía se conserva durante el efecto fotoeléctrico, de tal forma que la energía de los fotones incidentes tiene que ser igual al trabajo de extracción que se nos pide más la energía cinética de los electrones. Y esto nos lleva a tener en cuenta que, a través de la ley de Planck, la energía de un fotón es igual a la constante de Planck, por la cual se nos pregunta, multiplicada por la frecuencia, y si tenemos en cuenta que la frecuencia de un haz de luz por su longitud de onda tiene que ser igual a la velocidad de la luz, ya que es la fórmula que da la velocidad de propagación de la onda, podemos despejar que la frecuencia de una partícula de luz será igual a la velocidad de la luz entre su longitud de onda. De tal forma que así podemos calcular la frecuencia que tendrán los fotones en el primer caso y en el segundo. La frecuencia original será la velocidad de la luz entre la primera longitud de onda y para esto se nos da como dato que la velocidad de la luz es 3,00 por 10 elevado a 8 metros por segundo y así obtenemos como resultado que la frecuencia es 5,09 por 10 elevado a 14 hercios. Por otra parte, la frecuencia en el segundo caso será la velocidad de la luz entre la segunda longitud de onda, que dará como resultado 1,67 por 10 elevado a 15 hercios. Y ahora que ya tenemos las frecuencias podemos reescribir esta ecuación de conservación de la energía como que h por frecuencia es igual a w0 más energía cinética de los electrones, siendo nuestras incógnitas la constante de Planck y el trabajo de extracción. Esto nos lleva a plantear un sistema de ecuaciones en el cual tendremos que h por f original es igual al trabajo de extracción más la energía cinética original y h por la frecuencia nueva será igual al trabajo de extracción del metal, que se no cambia, más la energía cinética de los electrones nueva. Y para despejar de aquí h y el trabajo de extracción yo recomiendo despejar primero de ambos sitios el trabajo de extracción y proceder por el método de igualación. Es decir, podemos despejar del primer lugar que el trabajo de extracción es h por f menos la energía cinética de los electrones y ahora igualando las ecuaciones podemos llegar a que h por f menos la energía cinética prima es igual a h por f menos la energía cinética original. Reagrupando esto para la izquierda y esto para la derecha tendríamos que h por f' menos h por f es igual a la energía cinética prima menos la energía cinética original. Sacando después la h como factor común podemos decir que h por f menos f' es igual a la energía cinética final menos la energía cinética en el primer caso y por último la constante de Planck sería la energía cinética prima menos la energía cinética en el primer caso entre la frecuencia prima menos la frecuencia original. Y esto da como resultado 6,62 por 10 elevada menos 34 julios por segundo que es exactamente la constante de Planck que conocemos si no sabemos el dato de memoria. De todos modos el resultado correcto sería 6,63 en vez de 6,62 pero se asume como error debido al redondeo progresivo al ir haciendo diferentes operaciones. En todo caso ahora que ya tenemos la constante de Planck podemos utilizar cualquiera de las fórmulas de abajo para despejar el trabajo de modo que por ejemplo podemos decir que el trabajo de extracción será h por f original menos la energía cinética original de los electrones y esto da como resultado 2,45 por 10 elevado a menos 19 julios que sería insisto el trabajo de extracción. De modo que el apartado A estaría ya completo habiendo calculado la constante de Planck y este trabajo. Cabe destacar que nunca había sido necesario resolver un sistema de ecuaciones para resolver un problema de efecto fotoeléctrico y que en este año 2019 decidieron innovar en este sentido. Con lo cual yo creo que cabe esperar que en años venideros sigan planteando sistemas de ecuaciones para poder despejar cosas. Para compensar, el apartado B lo que nos va a preguntar es cuál es la longitud de onda de De Broglie del electrón de energía cinética máxima en el caso en el que se ilumine el metal con luz ultravioleta. Como la energía cinética de estos electrones ya la habíamos calculado previamente en sistema internacional este apartado se hace extremadamente rápido ya que sólo tenemos que tener en cuenta que la longitud de onda de un electrón es la constante de Planck que ya hemos calculado dividida entre el momento lineal de ese electrón. De modo que sólo nos faltaría ver cuál es la relación entre el momento lineal y la energía cinética. La energía cinética de los electrones es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado y por otra parte sabemos que el momento lineal es el producto de la masa del electrón por la velocidad de tal forma que podemos decir que la velocidad de los electrones es igual a su momento lineal entre su masa y si sustituimos esto en la energía cinética llegamos a un medio de la masa del electrón por el momento del electrón al cuadrado entre la masa del electrón al cuadrado también ya que la velocidad estaba al cuadrado. Ahora una masa del electrón se cancela con otra y llegamos a que la energía cinética de los electrones es igual a un medio del momento lineal al cuadrado entre su masa y de aquí podemos despejar que el momento lineal de un electrón es igual a la raíz de dos veces su masa por su energía cinética y por último si nos vamos con esto a la fórmula de la longitud de onda de De Broglie de los electrones llegamos a la constante de Planck entre la raíz de dos veces la masa del electrón por la energía cinética del electrón. Si ahora tenemos en cuenta además que se nos da como dato enunciado que la masa del electrón es 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilos podemos ver que el resultado será 5,29 por 10 elevado a menos 10 metros para lo cual por cierto estamos usando todo el rato la segunda energía cinética de modo que quizás aquí estaría más claro si pusiese todo el rato letras primas en vez de letras sin prima y con esto ya estaría espero que haya sido de utilidad y nos vemos el domingo que viene a las 8 resolviendo el ejercicio 1 del modelo B